Tarifas preferenciales, siempre con la intención de que el pasajero pueda tener una opción mayor de poder volar con mejores servicios y ver la forma de obtener tarifas de paz económicas. La empresa pública Transporte Aéreo Militar reinició operaciones con el compromiso de servir a la sociedad con integridad, seguridad y excelencia en las rutas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Covija. Recordemos que el TAM dejó de operar en agosto del año pasado, luego de que entrara en un periodo de transición para hacer una empresa pública. Tenemos las cinco frecuencias semanales, lo que es Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Covija. Los días domingo solamente vamos a hablar de Santa Cruz, La Paz y los días martes no realizaremos actividad. Esta tarifa promocional será por 10 días y luego tendremos que ir ajustando poco a poco los precios. Pero el objetivo inicial es que queremos que nuestros usuarios de estos 73 años vuelvan a ver que TAM está nuevamente en el aire y queremos pedirles que compartan con nosotros, que vengan a volar, los esperamos con los brazos abiertos. Ahora esta empresa busca integrar el país con la visión de ser el emblema del servicio aéreo comprometido con los usuarios de Bolivia y el mundo. Las tarifas promocionales son de La Paz a Cochabamba, 190 bolivianos, de La Paz a Santa Cruz, 411 bolivianos y de Covija a La Paz, 440 bolivianos. Nuestro avión es de momento de 70 pasajeros. Estimamos que las otras dos aeronaves que lleguen ya son de 140 pasajeros cada una y poder incrementar un tercer Boeing 737 hasta fines de año. Estamos iniciando solamente con uno. Antes volábamos con tres que eran propiedad de la Fuerza Aérea Boliviana, pero ahora estamos volando con normas de aeronáutica nacional. Entonces iniciamos con un avión propio. Pedirles que vengan a hablar con nosotros. Siempre estuvieron a nuestro lado. Una vez más apóyennos. Queremos crecer junto a ustedes y siempre serán bienvenidos.